Esta es la fotografía que sigue causando controversia en redes sociales. Joel Campbell es muy activo en sus cuentas, pero con esta imagen, donde aparece con su compañero Gerard Moreno, desató toda clase de comentarios, algunos pasados de tono y cuestionando la preferencia sexual de ambos futbolistas. Una foto que ya circula en medios deportivos internacionales. En España, en la página de Voz Populi titulan, la foto de dos jugadores de un equipo español desnudos en la cama, provoca estupor y bromas. En Centroamérica también hablan del tema. En Diario 10 de Honduras, destacan la polémica foto de Campbell durmiendo con su compañero. En Argentina, no pasa desapercibida. Comparan lo de Joel con esta otra fotografía, de dos jugadores del Boca Juniors. Titulan lo siguiente, otra de Gago y el Cata Díaz. Dos jugadores comparten la cama en la concentración. También en ese país, el diario Panorama destaca la noticia. Y ni qué decir de Minuto 1, donde utilizan la palabra acaramelado. En Perú, también se habla de esta situación. Joel Campbell publicó esta polémica fotografía antes del compromiso contra el español. Gracias. 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 Gracias.